Nos encontramos aquí en la colonia de Santiago Coyoacá, que fue una de las tantas colonias afectadas en la delegación Miguel Hidalgo por el mal tiempo que tuvimos antier. Se cayeron dos árboles aquí en la calle de la Gotana. David, ¿ya quedó recogido la gran parte del material? Recogimos ramas, todo el desecho vegetal quedó recogido. Nos falta destoconar, por ejemplo este árbol si se requiere hay una maquinaria especializada. Tenemos que destoconar, llevarnos toda la tierra, todo el cascajo y hacer la reparación de banqueta. Ahorita lo que se hizo fue todo el desecho vegetal, falta basura y posteriormente tenemos que reparar y desasolverlo. Tenemos aquí a los compañeros de CFE, hay 44 puntos todavía. en la delegación por atender de árboles que se cayeron, dañaron cables y yo espero que... El compromiso es que hoy quedaría aquí en San Diego, ¿verdad? Sí, el día de hoy. ¿Y las demás colonias? Tenemos el término del día de hoy, continuar con la atención de quejas. Están colocando algunos transformadores de nuevo. Hay algunos transformadores que están fuera todavía, pero está el personal trabajando. Igual las quejas que tenemos, que son individuales como es el caso, se van a dar atención el día de hoy. Durante, hoy la mañana son personal de las 24 horas que está pendiente y ya hicimos la gestión del personal para que se quede en la noche. Ok, no, nosotras y ahora sí tenemos que ser como vecinas. Pues, este, hay el compromiso de CFE. Vecinas, ya no se enojen. Hoy queda resuelto el tema de la luz. Bueno, ¿qué? Sí, y le encargo esto. ¿Los temas tendríamos pendiente? Bueno, eso ya David está tomando cartas en el asunto. Denos esta semana para quitar, hay que traer una maquinaria especial para detrás. Ok, perfecto. Y entonces, el tema de los árboles también, porque hay muchos árboles que ya tienen reporte. Allá, por ejemplo, en Lago Tana y Golfo de Tehuantepec hay dos que ya están a punto de caerse. Ok. Ok, revisamos todos los árboles, ¿no David? Sí, vamos a revisar todos, todos sin excepción. En términos generales se ven aparentemente bien, pero tenemos que revisar con un técnico biólogo uno por uno. ¿Este, por ejemplo, se puede sostener con algo? Porque el árbol está muy bien, pero se ve que en la base hay algún problema ya, ¿no? Se ve que se estuvieron cortando raíces y dejaron desequilibrados los árboles. Eso es lo que pasó aquí. Eso es lo que se ve. ¿Le cortaron la raíz? ¿Verdad? Sí, le cortó. Pero esto se ve como... Cuando vinieron a poner la banqueta, la acaban de poner. Sí, la acaban de poner y le cortaron la raíz. Sí, cuando comenzaron a cortar raíz. Porque vemos algunos cortes de raíz de hace dos, tres años, recientes, pero no tan recientes. Este fue reciente porque pusieron la banqueta. Este, como tres meses. ¿A este apenas? A la mitad de ahí, al costado de raíces, ¿no? Sí, hay algo que no está bien. El mío también, mire, ya cómo va. Vinieron a cortarle una vez raíz porque se estaba metiendo hacia la casa. Entonces vinieron a cortar... A este también le cortaron raíz. A este también le cortaron raíz, pero ya tiene como dos ahí. Pero no tiene tanto peso este. Pero mire, ya abrieron este. No, porque le acaban de quitar con el árbol que cayó. Sí, a tenerlo. No ve que se me cayó para mí el lado. El tema del puyol en Polanco es un tema de una licencia de funcionamiento que data de 1982. Y el tema ya está en los tribunales. Será el tribunal de los contribuyentes, o sea, que también es mi procedimiento, no es el licenciado funcionamiento. Bueno, pues nos encontramos aquí en la colonia de San Diego Coyoacá. Y recuerden que me viene algo explicado.